Buenas tardes, vamos a comenzar ahora con la sección Ojo de nuestro libro Método MATE. Ya vamos a primero conocer el sonido, el sonido de la letra. El sonido es... Este sonido suena... Y si lo juntamos, quizás con alguna vocal, sonido de la letra, lo alargo como un elástico. Y si lo corto con una tijera, lo alargo, lo corto. Si lo juntamos con la vocal, E, R, E, R, E, si lo juntamos, suena G. Si lo juntamos, R, E, suena G. Bien, si lo juntamos con la vocal, I, alargo mi I, la alargo, la corto. Si la junto a las dos, dice J. Si lo juntamos con la vocal, O, perdón, U. Largo. U. J. U. Si la junto, dice J. Con la A. A. J. Si la junto, J. Finalmente, con la vocal, O, J. O, J. O, J. O, J. O, J. O, suena J. Siempre hay que hablar de el sonido de la letra. Y este sonido es J. Este sonido también forma palabras. Por ejemplo, como el nombre de nuestra elección, que se llama OJO. 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 Bien, juntiza. ¿Qué dice ahí todo junto? Ojo. 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 Se la separamos. O-jo. Ojo. Separemos la en sílaba. O-jo. Y si la separamos en letras, diría O-jo. 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 Y si la volvemos a juntar en sílaba. O-jo. O-jo. Y si juntamos toda la palabra, diría O-jo. O-jo. Este es el análisis y síntesis que lo tienen que hacer ustedes. Recortarlo, pegarlo en su cuaderno que va en la guía. Y la idea es que lo puedan leer varias veces y también les adjunté un video para que puedan ver y leer junto con el video, ya, de la lección Ojo, para que lo puedan trabajar. Ya, ahora les voy a enseñar cómo trazo mi sonido, mi letra. Como ya lo habíamos explicado antes, mi separación es punto, punto, cruz. ¿Y dónde tengo que comenzar? En la cruz. La G la voy a hacer con una pestaña, un gancho hacia la izquierda, me devuelvo, cruzo, pestaña. Un momentito arriba. Otra vez. Dos hacia el lado y pestaña, gancho hacia la izquierda, me devuelvo, cruzo, pestaña. Otra vez. Pestaña, gancho hacia la izquierda, me devuelvo, cruzo y pestaña. Así es la forma correcta que tengo que graficar en mi cuaderno. Siempre tengo que saltarme dos cuadros hacia el lado. Y hacia abajo son dos puntos y una cruz. Y en la cruz es donde yo tengo que comenzar a trabajar. Cualquier duda, me la hacen saber y yo les voy a estar feliz de responder. Muchas gracias. Hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.